Hoy tengo un invitado muy especial. Alejandro de la Madrid Noguera. Y va a ser el padrino de este eslabón que se llama Desnudando el Alma. Y se los voy a presentar en este momento. Es alguien que yo adoro con todo mi corazón y admiro. Y aquí está Alex de la Madrid. Muy hermoso. Yo quiero darte las gracias por haberme invitado a esto que ya platicaremos un poquito más adelante. Pero sé lo importante que es para ti. Y sé lo importante que va a ser para mucha gente porque yo lo he vivido muy de cerquita. Así que estoy feliz, honrado de estar contigo porque sabes lo mucho que te amo. Ay amor, muchísimas gracias. Y gracias por ser el padrino de este eslabón. Y pues nada, quisiera que nos contaras un poco cómo has pasado estos, pues del arranque del año para acá. O sea, cómo has pasado esta temporada de challenge, de reto. Exacto, que ya vamos a mitad de año, ¿no? Casi, casi, o sea, se pasó lo más rápido del mundo. Bueno, he tenido la fortuna de estar rodeado de gente muy padre que nos hemos ido acompañando. No creo que haya sido un proceso fácil para nadie porque creo que nos hemos enfrentado y confrontado con muchas cosas, empezando por uno mismo. Para mí, yo vivo solo. Entonces, ha sido de mucha enseñanza cosas muy buenas, otras no tanto. Pero creo que lo interesante está en saber qué otras posibilidades eres en una circunstancia tan extrema, ¿no? Lo bonito para mí ha sido descubrir que las cosas tristes o las cosas difíciles también tienen una fecha de caducidad. Que hay que ser un poquito más empáticos con uno mismo, porque siempre estamos diciendo y hablar de la empatía y hablar de cómo es darte cuenta de los otros y todo, que me parece muy importante. Pero ser muy conscientes con nosotros de querernos, de apapacharnos, de decir que las cosas van a pasar. Yo tuve un par de semanas complejas en donde me empecé a sentir incómodo, me empezó a ganar el miedo. Y, bueno, hay una información afuera que es fuerte, una energía que está poderosa, que nos empieza a contaminar y empezamos a pensar en mil cosas. Por más que uno se dedique todos los días a trabajar en uno mismo, pues hay proyectos que te rebasan, porque creo que todos hemos pasado por ahí. Y ha sido una experiencia fuerte, pero también por el otro lado, no sé si lo platiqué contigo, que una de las cosas que descubrí que me pareció muy interesante es pensar que esto para mí es como un ensayo para mi vejez. No, cuéntame eso. Pues me parece que es como, ¿qué vas a hacer cuando, en el caso que cada quien decida cómo va a ser la mitad, la otra mitad de su vida, en nuestro caso? Si es solo con hijos, si es solo, si es con una pareja. Esto es un poco lo parecido a qué haces cuando estás tú solo, qué te das de comer, en qué inviertes tu espacio de pensamiento y de emoción y de todo, ¿no? O sea, cómo vas entrenando tu cuerpo y tu alimentación y tu vida y todo para acompañarte durante todos estos años. Entonces, pues es fuerte porque también te vas dando cuenta diciendo, bueno, yo soy actor, a mí me gusta mucho mi profesión, pero las posibilidades, también he aprendido que puedo cocinar muy rico y no lo sabía. Y es real, porque no lo sabía. ¡Oh, wow! Porque no, pues nunca había experimentado decir, te vamos a dar una receta de algo súper complicado y yo decía, galletas de chocolate con relleno de una idea. Y resulta que sí lo puedo hacer y que sí puedo estar solo mucho tiempo y que no invierto mi tiempo en estar viendo 20 series al día para, sino al contrario, más conectándome con mis animales, con mis plantas. He cuidado mucho de mis plantas, he cuidado mucho de lo que veo, de lo que leo. Empecé todo este proceso viendo noticias y viendo la conferencia a la cierta hora para ver qué es lo que estaba pasando. Y de pronto me di cuenta que yo mismo caí en un círculo vicioso en donde lo único que pasaba era que sentía más miedo, que sentía más incertidumbre, que sentía más angustia. Y después me di cuenta que la incertidumbre es donde están todas las oportunidades, donde uno realmente se expande y donde así vamos a vivir lo que nos quede de vida, ¿no? Armoniosamente en la incertidumbre, en decir hoy tengo esto y con esto es con lo que voy a vivir feliz y trabajar en eso, ¿no? ¡Wow! Qué bonita analogía esto de la vejez. Me gusta muchísimo. Y también esto que estabas hablando es bien importante, ¿no? No tratar de matar el tiempo. Yo oigo muchas expresiones de, pues, para matar el tiempo, esto y esto. Yo creo que en lo que tú te ocupaste es en evolucionar y ver en dónde realmente valía la pena poner tu tiempo, ¿no? Claro. Y tampoco es tan fácil soltarlo. Yo, por ejemplo, y te lo confieso a ti porque te quiero mucho y porque siento mucha confianza y sé que la gente que ve este tipo de proyectos y de este tipo de contenidos, de contenidos, pues, les interesa porque estamos como más o menos en la misma sintonía, ¿no? Y al mundo general le compete. Yo me descubrí hasta hipocondríaco. Me descubrí en este proceso de todo este encierro y demás, pues, como que cualquier cosa que escuchara mi cuerpo, porque el cuerpo habla y habla mucho y como yo a lo mejor no me había sentado a escucharlo tanto, pues, entonces ya sabes que si te sientes una bolita, que si escuchas algo, que si te duele la cabeza, que si... Y de pronto empecé a decir es que esto, o sea, siempre relacionándolo con algo negativo. Después entendí que lo que tenía aquí era una tensión de todo lo que venía escuchando y lo que no dormía. Después entendí que estaba agotado porque no había dormido bien. Y empiezas a entender que el cuerpo sí habla, pero que también sana y también te escucha y también le dices... Creo que una cosa que estudiamos juntos, o bueno, tú sabías más, pero cuando yo lo descubrí, lo descubrí contigo. Los órganos que existen en nuestro cuerpo, ¿no?, que viven aquí adentro, son todos iguales. El cerebro es igual que el corazón y que el riñón y que el hígado y que todo. Entonces, es como un trabajo en conjunto, porque siempre separamos todo, ¿no? Entonces, híjole, me pegué en el pie, ah, pues que el pie... O sea, es como... Es todo esto. Aquí estamos, te vamos a ayudar, te acompañamos, ¿no? Justo de eso quería tocar. O sea, somos seres integrales, ¿no? Somos seres espirituales, somos seres... Tenemos un físico, una densidad, un cuerpo, y además emocionales. Y justo les contaba a todos, porque no sé cuántas veces me voy a cansar de repetirlo, que uno de los objetivos de esta plataforma es quitar el estigma que hay con la salud mental, emocional y física. Y no, no más física, y además espiritual, como el crecimiento espiritual, que deje de ser un tabú. Y me gustaría saber tu opinión sobre cómo atender este tipo de temas. Y si tú quieres desnudar tu alma aquí, contarnos un poquito de algún proceso tuyo íntimo, estamos por escucharte. Bueno, lo primero para mí, con los temas del estigma, en cualquiera de las circunstancias de una enfermedad, de un asunto mental, o hasta de esto mismo que está sucediendo ahora, es pensar que a cualquiera nos puede pasar. Pero lo que te puede pasar, cualquier cosa, por más difícil que sea, depende absolutamente y al 100% de cómo quieras vivir esa experiencia. Si del lado del miedo, o del lado de encontrar, hasta en el desafío más grande, una oportunidad para encontrar algo. Porque en todas las cosas, aunque no lo parezca, y sé que es algo muy difícil de entenderlo o de decirlo, siempre hay algo detrás, una enseñanza muy grande, un cambio muy importante. Y bueno, uno piensa que llegas a cierta edad, o de pronto te pasa en cualquier momento, en donde crees que lo que va a pasarte nunca te va a pasar. Y que de pronto dices, ay no, a mí nunca me va a pasar, no sé, que me sienta incómodo. Por ejemplo, a mí en esta experiencia, me dieron un par de ataques de pánico. Ok. Nunca en mi vida, en mi vida me había pasado. Yo no sabía lo que era un ataque de ansiedad y de pánico. Nunca me había pasado, porque me han pasado otras cosas, pero esto nunca me había pasado. Welcome to the club. Ya lo puedo experimentar y ya lo puedo actuar. Es una de las cosas que he agradecido, porque uno luego actúa como que piensa que sabe las cosas y realmente no sabe cómo son. Y en los ataques de pánico, que tú lo sabes bien también, es esta sensación en donde pierdes el control absolutamente de todo. Te pones vulnerable al 100% y empiezas a alimentar y a fomentar unos pensamientos catastróficos que llegan a unos puntos en donde sientes que te vas a asfixiar, que tienes cáncer en todo el cuerpo, que vas a explotar, que tienes todas las enfermedades, que no vas a llegar. Y cuando llega la noche, cuando llega el otro día, te das cuenta que todo existe nada más en unos pensamientos que no son reales, que no son ciertos. Cuesta trabajo, porque lo que tiene que ver que yo descubrí en un proceso de terapia, que hice ahorita, es que todos esos procesos son como autosabotajes. Son golpes que te das tú con tu propio ego y son como si no llegas por acá, pues ahora va por acá y ahora es por acá y es por la parte más vulnerable y es por todo. Aprendí a atravesarlo y me siento muy tranquilo ahora, porque sí hay momentos donde te pasan cosas que piensas que no te van a pasar y que además no las vas a poder atravesar y que vas a decir, no hombre, o sea, denme por favor un pote de pastillas para que se me pase esto, porque yo no puedo solo. Eso es importantísimo, esa es otra cosa que yo descubrí hace muy poco. Creo que todos tenemos esta cosa de tú sal adelante y sé fuerte y creo que no hay que ser fuerte todo el tiempo, hay que pedir ayuda y sobre todo, y creo que también lo has platicado, hay que saber levantar la mano y decir, oigan, no estoy pudiendo, porque seguramente va a encontrar a alguien, yo te encontré a ti y he encontrado a mucha gente muy buena y muy sanadora en donde me han dicho, oye, yo conozco este camino, tal vez te puede funcionar, tal vez no, pero hay un camino, no todo es, yo encontré una terapeuta muy buena, saber que hay alguien que te pueda ayudar, tu familia, la gente que está cerca, tus amigos. Es importante lo que estás diciendo, Alex, el saber, el tener la valentía de pedir ayuda, y saber cuándo es necesario. Creo que cuando están surgiendo estos tipos de condiciones emocionales o mentales, darnos cuenta que son como alarmas, que así se manejan, son alarmas que hay que atender. Y que bien lo dijiste hablando de que estamos separados, pues el cerebro es otro órgano, así de fácil. Y también te estoy diciendo un poco de paz, porque luego es también hacerse responsable de lo que uno hace con su propio cuerpo y con su mente y con todo, ¿no? De pronto dices, ¿por qué estoy en este cerebro de susto, de miedo y todo? Porque la información que me estaba metiendo durante todo este tiempo ha sido también una bomba de, porque es, yo siempre lo he dicho, ¿no? Esta experiencia es, cuidado porque esto es lo peor que te va a pasar, cuidado porque te vas a morir y todo el tiempo y todo el tiempo es, yo siempre lo he dicho, qué desafortunado momento y qué afortunado para darnos cuenta lo poco que invertimos en tener las herramientas para atravesar un proceso como este, que debería de ser algo en donde todos nos dijéramos, agarrémonos de las manos. Bueno, no nos agarremos de las manos con sana distancia. O sea, ¿no? O sea, diciéndolo de una manera poética, con una licencia poética, para atravesar esto con muchas herramientas, en lugar de decirte, Bianca, no sabes lo que acabo de ver, acaban de decir que hay tantos y tantos, para decirte, te mando todo mi amor, se los juro porque... Claro, no contagiar de miedo, ¿no? Al contrario, contagiar de amor y de... Sí. Además está comprobado, no nada más a los que nos hacemos los espirituales y estamos flotando en estas meditaciones y en esta locura, el amor, las buenas relaciones, los apapachos, el cariño, el ver algo lindo, el oler, el escuchar, levantan el sistema inmune. Así es. Tiene que ver con la defensa que tiene tu cuerpo contigo, ¿no? Entonces para mí ha sido un descubrimiento de muchas cosas. Es un proceso. Eso, no se quita de la noche a la mañana. Tú lo sabes perfecto. O sea, no brincas de un lado para otro y de repente dices, ya volví a la normalidad. Y cuando vuelves a la normalidad también vienen las pruebas más difíciles, ¿no? Difíciles. Oye, Alex, ¿y para ti entonces esto va a ser un antes y un después? Yo creo que sí, sobre todo por... Porque creo que más allá de que exista algo que nos movió del lugar a todos, ¿no? Creo que nos dimos cuenta los separados que estamos todos de todos, ¿no? Lo diferente que está en nuestra manera de pensar. También tengo una cosa que me he estado dando cuenta en estos días, que hasta es como de chiste, ¿no? Tenemos unos presidentes que son como de 1980, hasta físicamente. Ahí, o sea, lo que reflejan físicamente es lo que reflejan en su interior y de pronto se convierte hasta de chiste, se convierte en una cosa como decir herramientas, necesitamos que el mundo sane, necesitamos sanar del fondo, necesitamos decirte ¿qué estamos peleando otra vez con algo que no existe? Ahorita no se trata de nada más que de estar bien. Es correcto. Y para ti entonces, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es reafirmar y comprobar y mantenerse en el lugar en donde tú sientes que es tu lugar, en donde sientes que es tu calma, en donde sientes que es tu casa, porque, pues, eso que te han dicho durante tantos años, pero, pues, tu casa eres tú. Tú vas contigo para todos lados y te llevas tus cosas, así sea en una casa más chiquita, con una pareja, con los perritos, con... Pero eres tú tu casa, eres tú la persona que elige y decide cómo enfrentar cualquier cosa de este tipo, ¿no? ¿Y qué les podrías aportar al público desde tu experiencia, dejarles algo, una... Digo, además de esta tan hermosa y divina intención benevolente, amorosa que nos estás dando, ¿qué les quisieras decir? Fíjate que yo siempre he escuchado y creo que también, no sé, lo leí o algo así, que siempre escuchas cosas que están como muy lejos de ti. Piensas que una meditación o meditar es algo que no vas a lograr o piensas que, no sé, que generar una parte espiritual es muy complejo de hacerlo y yo descubrí que mi espiritualidad también está en sentarme a quedarme viendo a una nube con una música muy tranquila, está en tomar una botella de agua y despertar y agradecer, en decir, soy muy flojo para hacer ejercicio, entonces me gusta bailar, entonces pongo música para bailar y me pongo a bailar. Cuando tengo un pensamiento que va hacia lo negativo y que recurrentemente va hacia algo feo, lo rompo de inmediato para irme a otra cosa, para ponerme a cantar, a poner algo rápido, a cocinar, a mandar un mensaje de cariño para alguien. Son como estas cosas prácticas que a mí me parece que si lo ejercitas durante tanto tiempo se te vuelve un hábito que termina regresando cosas bonitas. Justamente yo a eso le digo en otro eslabón, le digo el gimnasio mental y espiritual todos los días, ¿no? Sí, es una chamba todos los días y luego cuando te pasa algo como que dicen, bueno, pero es que en la vida hay que trabajar todos los días y lo escuchas y dices, puta, qué friega, ¿no? Y después tú dices, al contrario, qué bonito, qué bonito que tengas la oportunidad de despertarte y decir, pues el día de ayer no estuvo tan padre, yo ayer estuve más o menos, pero hoy estuve teniendo esta plática contigo, ¿no? Aportando otro tipo de cosas, creo que sin que suene por si le diría todos los días es una oportunidad muy bonita de sentirnos vivos y de conectar con cosas increíbles porque puede ser la cosa más sencilla la que te convierta en una cosa como muy especial en un día. Oye amor, pues yo no creo que sea este, algo cursi ni nada al contrario, creo que además tú desde tu experiencia y de los retos bien difíciles que has vivido y más en tus últimos años, tienes, tienes la experiencia de compartirnos esto y creo que al contrario, que siempre, todos los días es una gran oportunidad y la tenemos, la tenemos ahí y luego ni la aprovechamos. Oye Alex, mi amor hermoso, muchísimas gracias por ser el padrino de este eslabón, gracias, gracias de verdad por esta benevolente intención amorosa que solo representa el ser humano que eres y aquí estás, te lo agradezco con todo mi corazón. Gracias a ti y que no suene a que nos estamos aventando los guayabazos pero como te lo dije al principio ha sido para mí una guía, una sanadora y el poder que tienes en tu espíritu, en tu corazón y la fortaleza que tienes es porque la has trabajado y porque eres un ejemplo para toda la gente que te está siguiendo, que te estamos siguiendo y que ojalá lo sigas compartiendo porque necesitamos más gente como tú en este bonito universo. Mi amor, yo creo que si ya sé, nos vamos a empezar a echar no sé si guayabazos o guayazos porque nos amamos mucho pero y gente como tú y gente como todos, o sea, como creo que entender que todos somos uno y que lo que vamos aportando vamos poniendo eslabones, por eso yo le puse eslabón a la sección porque somos eso, ¿no? A lo mejor ahorita cuando vean tu historia seguramente alguien se va a identificar, va a resonar y le va a abrir ciertos canales que porque así nos pasó a ti y a mí, o sea, escuchamos a alguien, tuvimos una plática, tuvimos una experiencia de vida difícil y ¡pum! ¿no? Ahí vienen los brincos. Gracias, mi cielo lindo. mi cielo lindo lindo. Gracias, mi cielo lindo lindo lindo. Gracias.